Hoy estamos en el río Charco Azul de Vega Baja Pues me encuentro ahora mismo aquí en el mismo medio del barrio Almirante Azul de Vega Baja Esto con Linda, con Morovi Pues para llegar aquí jamás se le ocurra bajar en carro hasta esta zona Aunque van a haber lugares que les van a velar los carros, o sea que tienen parking Eso es como una planta de acueducto por aquí para abajo Y la primera vez que yo vine por la ignorancia a bajar hasta allá abajo Por poco no encontraba donde virar Así que te das una caminadita y llegas Vas a caminar desde el parking hasta allá abajo como de 15 a 20 minutos Pero como estás disfrutando, no pesa Así que vamos para allá Hoy esto aquí está bien lleno, pero está súper Una vez que llegas aquí te vas a dar cuenta que es un paraíso Ahora mismo, no voy a brincar porque estamos en el río de mi mamá Pero de verdad vale la pena Siempre que vengan para acá, la seguridad aún es primero Está pendiente si llueve No vas a ponerle en riesgo tu vida brincando de donde no debes Porque siempre pasa un millón de accidentes Pero Vega Baja tiene este súper paraíso Y yo brindo con lo que te gusta Si a ti te gusta el jugo, bebe jugo Pero yo veo medalla Salud